Canal DJ Más la plata es la pasión Con la que bailan los taitas el caporal Donde sea estamos juntos Haciendo la promesa Y las millas que me enamoran Mi cacholita al bailar Donde sea estamos juntos Haciendo la promesa Y los lobos siempre presentes Eso, macho caporal Vení, 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 bailar Junto a los taitas ven a gozar Vení, 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 bailar Regresamos para conquistar Y que no te lo cuenten, no, 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 no En Moruro y en mi tierra, taita caporal Para ti, mi amor Renovación Andina ¡Vamos! ¡Que suene! Los taitas Bonito Bonito ¡Qué bonito! Porque contigo aprendí Que solo hay tiempo para ser feliz Compañera de mi vida caporal Tu sonrisa Tu sonrisa me hace fuerte al caminar Dios te puso en mi camino, niña chay Tu sonrisa me hace fuerte al caminar A ti te debo lo que soy Me ha robado el corazón Con los taitas ven bailemos el camoral A ti te debo lo que soy Me ha robado el corazón Con los taitas ven bailemos el camoral Camoral Caminemos juntos mi dulce amar Mi bella flor Gracias por tus besos y comprensión Un millón Y de compañera te voy a amar Para siempre vida te voy a amar El ciclo para tú Baila Baila Cita fresca, cara pintada Calitas caporades Yo la quería, yo la adoraba Eso a mi negra no le importaba Ahora bailando quiero olvidarla ¿Quién no lo quiere? ¿Quién no lo quiere? ¡Fuerza negra! Quinta fresca, cara pintada Se va a mi negra para la entrada Bailando alegre el ritmo capucar Quinta fresca, cara pintada Para todas las loquitas enamoradas Fíjulas, charanes Amor es amor 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 Gracias por ver el video.